Miren, me faltó una rebajita por ahí Miren, me faltan 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 Miren, me faltan, me faltan Miren, me faltan, me faltan Miren, me faltan Miren, me faltan Miren, me faltan ¡Golpe! ¡Gol! ¡Pero joder! ¡Pero joder! ¡Pero joder! ¡Pero joder! ¡Pero joder! ¡Está da la suerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo lo vi! ¡Pero joder! ¡Está en regalao en un auto cerca! ¡Estaba muy cerca! ¡Ahhh! 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 ¡Mira la cosa esa! ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me acuerdo? Sí, gracias. ¡Escopeta para mí! ¡Coge de un arma a todos! ¡Epa! ¡Una puta! ¡Ese tanche! ¡Ah, bueno! Eso fue... Eso fue mala suerte. ¡Pero sí lo fue muy bien! ¡Pero sí lo fue muy bien! ¡Hoy! ¡Eres una joven promesa, por ejemplo! Pero lo único malo es... Es un foco. Necesitas un poco más el perrito. Y... ¿Qué más te vas a hacer? Porque si eres una joven promesa... ¡Pistolas! Me llevo el rifle de asalto. ¿Tú me viste hacer eso? Sí, es variado, sí. Pero claro... Por eso te digo que es una joven promesa. Ya. Yo en esa edad... Ni sabía... Ni sabía bailar tanques. Es una... A finales tanques empecé a confeccionar todo eso. Me alcanza el coche. Seguí. Un besoporto. Enseguida. Mira. Un mapa que te recomiendo. El Skid Training. Existe. Existe. ¿Qué? Existe una ampliación que se llama Skid Training. Una mutación en donde ven como... Así es lo tengo. Así es lo tengo. No te preocupes. No te preocupes. Ya vienen. Ah, ya. El Mokeri, yo que... Fuertan conmigo. Como va a tener... Ok. ¡Ahhh! ¡Clarna! ¡Pero cómo va a... ¡Ah, ya! Recargo aquí. vamos mira de espectador tenemos nombre raro no 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 Ese es igual mi punto Bueno, ese creo que fue BF 1 2 1 1 1 2 3 7 7 No, bueno, todo necesitaba ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Tenemos armas aquí! ¡El contra y el soldador! ¡Listos! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Road! ¡Claro! ¡Josicles! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡No me demandan! ¡Ayuda! ¡Nos podemos acceder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso estuvo caótico! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a prender tu foco, ¿Ese foco de donde es? Es el enchufe Dame carajo Osea me están diciendo este libro Ya es ese foco, no No, ya su madre Si haces eso que estoy matada Esa era mía, no lo publiqué No lo sabía Maa carajo, si se lo llevaba Si lo llevaba, escucha Ah si Ya ya ya, pero tu duerme Yo le guardé nocturnas ya Pero no quiero que tu duerme Pase eso, ¿ya? Tu duerme nomad Y ahora si nada Me voy a sacar Seré francotirador Como en las pelis ¡Miras láser! Nada más hace tiempo que no escucho la voz De mi guapo y sensual aprecio Estar temido Estar temido Lo que me parece es que siempre cuando Cuando hablo de la vexin Y la vexin pasa saltando así como Estoy saltando, estoy feliz de la vida Y me esta saltando Calentando un dedo Pero Ya sé también como puedes calentar los dedos Pero solo dos Estar temido Estar temido ¿Por qué no? Estar temido En el top 3 creo que también, ¿no? Con esa voz Me llevo la escopeta Y también esos Unas miras láser ¡Vamos! 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 ¡Dá! 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 büyük ¡Ah! tengo mucha mala suerte con este lado Cátee di y se puede darle el malo ¿Puede ser loco? Menos mal, tu sigues así En que debe ser ¡Ahhhh! ¡Bah! ¡Ah! ¿Quién tiene la bestia? uh ah pero ah y la puerta de su mano y me da y ahhh cae , ahhh 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 cae no es mucha molestia no es mucha molestia AAAAAAAA Apuntare Cojo el rifle No se ve Si haces uno Ni a que es eso Querís que toda la gente descubra, descubra conversaciones pigadas ¿Claro? ¿Pero? ¿De qué trata? ¿Se lo haces por él? En la gente socialista De comunicación, pues, de quismo y todo eso Pillo una espada ninja Ojalá hubiera traído las estrellas Ya, obligado, a ver Mira, ahí está Mira, cuando sube, está el diario, el clarín Mira Y mira, lo desactivo así Cojo incendiarias A las incendiarias Cojo malas incendiarias Cojo malas incendiarias Cojo malas incendiarias Joder, esto no son gilipolleces Chute de adrenalina ¡Maldita! ¡Bien! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No veo! ¿Listos? ¡Cuidado! ¡Bringue! ¡Shoot the tank, Nick! ¡Cuidado, bringue ardiente! ¡Esto! ¡Alto! ¡Que! ¡Pose! ¡Pose! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Joder, duele un huevo! ¡Chavales! ¡Quietos! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey hey ¡Suscríbete! 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 ¡Renarito! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Sí! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No me disparéis! ¡Es muerto! ¡Saltad! ¡Es muerto! ¡Puesad esa cosa! ¡Balazo! ¡No! 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 ¡Si me disparáis, vos cargaréis al tanto! ¡Disparadle al punto! ¡Ojo, incendiarias! ¡Ojo, balas incendiarias! ¡Atravercernos! ¡Que no nos disparemos! ¡Legre! 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 ¡Voy a recargar! ¡Legre! 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 ¡Fuera! ¡Legre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No paréis ahora! ¡Para! Él nuestro enemigo... ¡Joder! ¡Vamos! ¡Levanta ese culo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira más que lo voy a grabar! ¡Mira, pinta, pinta, pinta! ¡Mira tú! ¡Mira los enudos de Coloja! ¡Mira, vio! ¡Mira, pinta, pinta! ¡Atención! ¡Pillo adrenalina! ¡Tenemos bombas aquí! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Me acabo de ir otro abajo! ¡Es que me estabas contento! ¡Sube rápido! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Es Hacker! ¡Ya no sabía que lo grabé! ¡Fui Boomer! ¡Mirando hacia el frente! ¡Ya está! ¡Es Hacker! 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 ¡Pero que ayuda! ¡Mirando! ¡Ayuda! ¡Pero que ayuda! ¡Pero que ayuda! ¡Es Hacker! ¡Mira! 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 ¿Por qué me dejaron a ver? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, en la primera condición Al menos cubre por lo menos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Al menos cubre por lo menos Yo siempre estaba sentado a ver ¡Que vienen! Esa voz de rexilipi nos muero Así de dudar ¿Qué? No, no, no Creo que usted no quiere una inteligencia artificial No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Cada vez que se conecta yo digo Dios bajo mi cielo ¡Nuestra coña! ¡Coña recargamos! ¡Sobie por la espalda! ¡Sobie! ¡Sobie por la espalda! ¡No que no! No, no te enfrían ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No! Vengan a ver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Vamos?! ¡Extra ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La izquierda nos escumbe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Que tiene que ser luché! ¡Descargando! ¡Vamos! 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 ¡Lo vas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!